El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, defendió las primarias como método para elegir a los aspirantes de la unidad para los próximos comicios parlamentarios. Lirio Pérez nos tiene los detalles. Falcón propone primarias para seleccionar candidatos que logran mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Yo no tengo candidatos, los candidatos los tiene el pueblo. Ahora, los candidatos que surjan de ese proceso de re-legitimación excelentes serán entonces los candidatos de toda la unidad. Primarias, yo estoy de acuerdo con las primarias. Admitió que médicos suspenden cirugías en el Hospital Antonio María Pineda por falta de material. Hay insumos que escasean en el mercado, que ya no depende ni del hospital ni de la dirección de salud, no depende de nosotros. Simplemente no nos cotizan y ello es producto de la situación de incertidumbre que se vive en el país. Dijo que no fue a la llamada concentración de las huellas vacías porque estaba inspeccionando obras. Este lunes supervisó el desvío por la construcción del distribuidor Taravana. Con este elevado más la ampliación de la avenida intercomunal Barquisimeto Cabuderes espera mejorar el tráfico vehicular entre los municipios Iribarren y Palavecino. Desde el Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.